Estoy aquí Si parezco el mismo no has de confiarte De ti aprendí a esconder una carta cuando juega el amor Debi de estar loco cuando tú me hablabas y yo te creía Debi de estar ciego por no darme cuenta de que me mentías Tú siempre jugaste con cartas marcadas Cuanto más te amaba tiraste mi amor Hoy soy yo quien tiene la mejor jugada Hoy soy yo quien manda Hoy te digo adiós Estoy aquí Ya no me hace gracia tu dulce palabra Y veo en ti una mujer acabada que su vida gastó Vienes a mí a buscar un consuelo a ocultar tu fracaso Debi de estar loco cuando tú me hablabas y yo te creía Debi de estar ciego por no darme cuenta de que me mentías Tú siempre jugaste con cartas marcadas Cuando más te amaba Cuando más te amaba tiraste mi amor Hoy soy yo quien tiene la mejor jugada Hoy soy yo quien manda Hoy soy yo quien manda Hoy te digo adiós Tú siempre jugaste con cartas marcadas La verdad, cuando más te amaba, tiraste mi amor, hoy soy yo quien tiene.